Trascendieron picantes datos de aquella ruptura, y lo mal que la pasó la modelo cuando el ex cenista la dejó. Se revelaron picantes detalles del final de la relación de poco más de dos años que sostuvieron Pampita y Pico Monaco. La conductora y el ex cenista estuvieron en pareja desde el 2016 al 2018 pero la relación finalizó luego de un arduo intento de ella por superar una crisis, y encontrarse con una dura respuesta por parte del deportista. Carolina Ardoa y Nipico se conocieron por amigos en común, y generaron un vínculo que incluía una casi convivencia. La modelo venía de romper con Benjamín Vicuña, y creyó encontrar en los brazos del ex cenista el amor ideal para rehacer su vida y dejar atrás el dolor que le generó la culminación de un proyecto familiar con él. Actor chileno. Lazo que con el correr del tiempo sufrió varias crisis hasta que llegaron a una situación límite en donde se distanciaron tanto que Pampita lo fue a buscar a un partido en Rusia, durante el último mundial de fútbol. Pero lejos de que ese encuentro a miles de kilómetros de distancia resulte en una reconciliación, dejó en evidencia que no había vuelta atrás en el vínculo a pesar de sus deseos de casarse con él y hasta tener un hijo juntos. Y días atrás, la propia presentadora de El Hotel de los Famosos, a fin de año se empieza a grabar la segunda temperada, reconoció que, en las épocas en las que estuvo mal emocionalmente, eso afectó directamente a su trabajo en la TV, y en el mundo de las pasarelas y campañas gráficas, sus fuertes laborales. Cuando dijo eso, enseguida todos nos acordamos de Pico. Si buscas las fotos de Pampita en Pampita Online de ese periodo, ella arrancó con él en el primer programa. Bueno, evidentemente, su problema personal venía por esa relación, señaló Nancy Dure, en Intrusos en el espectáculo, por América, luego de una nota que pasaron con Carolina. El exabrupto que tuvo Pampita cuando yo la voy a buscar a Ezeiza, que se enoja y me dice son la peor mier. Ella había viajado un fin de semana, al Mundial de Fútbol de Rusia, porque Telefe no la había dejado tomarse más días, porque Pico estaba allá y fue a verlo. Fue una locura de lejanía y en las fotos de ellos en la tribuna se los veía separados, y a él con una cara de traste. Me parece que ahí se terminó de pudrir todo, recordó Maite Peñóñori. En ese momento estaban medio peleados y ella fue a buscar la reconciliación, expresó Marcela Tauro, en voz alta. Después, Maite remató, y él no fue muy caballero. No fue niña, ya no fue niña. No fue niña, 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 niña. Pero la idea es que siempre lo hacía, ¡guien y le dio! Pueñe, recuerda una opción de monyo, no fue muy caballero. ¡Hasta la misma! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.